Venid, acercáos a mí, recordad lo que os une, entregaos las veces que haga falta, sin descanso, hasta conseguir vuestro objetivo. Uno, dos, tres. Sois el futuro. Tenéis en vuestras manos dignificar vuestra historia, honrar a vuestros antepasados y demostrar así vuestro ilusionante camino. Habéis venido a luchar, a demostrar el coraje que aniden vuestros genes, a mostrar la bravura y el valor que os han impregnado quienes os han dado la vida. Brillad, guiados por una estrella que os acompañará siempre, con vuestras mejores galas diseñadas con el paso del tiempo por pelajes únicos. La constancia y el esfuerzo de quien soñó vuestro futuro sigue intacta en este hogar, y su ilusión de veros brillar en las mejores plazas es hoy casi una realidad. Desde hace miles de años, tres magos llegados de oriente, sembraron de ilusión las tierras por las que pasaron, como vosotros podéis sembrar de emoción, los lugares por los que transitéis. Habéis venido a reinar, y no solo estas tierras que hoy son vuestro hogar, sino todas aquellas que viséis, y así vuestro nombre quedará grabado en la historia y memoria de quienes os admiran. Lareiro, queimado, coinda, estéis llamados a ser los nuevos reyes de la bravura. Que nada os detenga, haced lo que os enseñaron. Cada día en estas laderas, se escribe la historia de un nuevo rey. ¡Feliz Navidad! Toropasión, cuna de reyes.